Yo quiero moverme la bomba, yo quiero moverme la bomba La bomba, la bomba, la bomba Levanten la bomba, se sabe mover la bomba Se la puede quedar a ella A ver, levanten las manos, vamos a levantar a ella Todas las mujeres que saben mover la bomba, que levanten la mano Ahí, 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 que mueve la bomba Todas las chicas del coro El grito de los hombres La bomba Así, así, así Así, así, así No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!